Bresear es una de esas técnicas clásicas utilizadas sobre todo en piezas grandes. Es una cocción combinada, primero doramos la pieza y después la sometemos a una cocción lenta, a temperatura suave, cubierta de líquido y con verduras que le van a dar sabor y van a permitirnos después con este jugo elaborar una salsa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.